Los pobladores del sur de Brasil y países limítrofes han contado por décadas muchas historias y fenómenos muy extraños que han ocurrido en mitad de la selva. Estas historias hablaban sobre inusuales zanjas o trincheras, como si fueran grandes surcos profundos, junto a montones de tierra removida, que aparecían repentinamente en el suelo, sin motivo aparente, a menudo cerca del agua, y que provocaban desmoronamientos y caída de árboles. Aseguraban que estos fenómenos eran la obra de un gran monstruo subterráneo. Un artículo del zoologo August de Sainilaire, publicado por un informe de 1847, atrajo por primera vez la atención occidental sobre este misterioso monstruo, que era conocido como Minocao. La palabra Minocao es un aumentativo de minoca, que en portugués significa lombriz. Y de hecho han establecido que el monstruo en cuestión posee un parecido indiscutible a estos gusanos, con la diferencia de que posee una boca visible. Argumentan que es negro, corto y de gran tamaño, no emerge a la superficie del agua, pero hace desaparecer animales sujetándolos por el vientre. Luis Antonio da Silva y Sousa, a quien conocí durante mis viajes, y a quien debemos valiosas investigaciones sobre la historia y las estadísticas del estado de Goyaz, hablando del lago Padre Aranda, ubicado en este vasto territorio, dice que está habitado por Minocaos. Agrega que estos monstruos habitan en las partes más profundas del lago, y muchas veces han arrastrado caballos y ganado bajo el agua. El laborioso Pizarro, que también conoce todo lo que se refiere a Brasil, menciona casi lo mismo, y señala que el lago Feia, en Goyaz, también está habitado por Minocaos. Cuando estuve en río Dos Piloes, también escuché mucho de los Minocaos. Me dijeron que había algunos en este río, y que en la época en que las aguas subían, a menudo arrastraban caballos y mulas, cuando nadaban por el río. El zoolog alemán Dr. Fritz Müller, proporcionó un gran número de avistamientos del Minocao, en un informe del 21 de febrero de 1878, titulado Un nuevo monstruo subterráneo. Una comunicación reciente de Fritz Müller, de Itajagi, sur de Brasil, al jardín zoológico, contiene una historia increíble sobre la supuesta existencia de una lombriz gigantesca, en las tierras altas de territorios del sur de Brasil, donde se la conoce como Minocao. Las historias que se cuentan sobre este supuesto animal, dice Fritz Müller, suenan en gran parte tan increíbles, que uno se siente tentado a tomarlas como fabulosas. ¿Quién podría aguantar una sonrisa al escuchar a pobladores hablar sobre un gusano de casi 50 metros de largo y 5 de ancho, cubierto de huesos como una armadura, que arranca de raíz enormes pinos como si fueran brisnas de hierba, desviando el curso de los arroyos en nuevos canales y convirtiendo la tierra seca en un pantano sin fondo? Y sin embargo, después de considerar cuidadosamente las diferentes versiones provistas sobre el Minocao, uno difícilmente puede negarse a creer que un animal así realmente exista. Hacía unos 8 años apareció un Minocao en el barrio de Lagues, en Brasil. Francisco de Amaral Varela, estando a unos 10 kilómetros de aquel pueblo, vio tendido en la orilla del río Caveiras, un extraño animal de tamaño gigantesco, de casi un metro de ancho, no muy largo, y un hocico como el de un cerdo, aunque si tenía extremidades o no, no supo decirlo. No se había atrevido a capturarlo él solo, y cuando llamó a sus vecinos para que lo ayuden, desapareció, no sin dejar tras de sí marcas palpables en forma de trinchera, al desaparecer bajo la tierra. Una semana más tarde, se vio una trinchera similar, tal vez provocada por el mismo animal, al otro lado de Lagues, a unos 6 kilómetros, y se siguió el rastro que conducía finalmente bajo las raíces de un gran pino, y se perdieron en la tierra pantanosa. El señor Kelling, de quien se obtuvo esta información, vivía entonces como comerciante en Lagues, y vio él mismo las trincheras hechas por los Minocao. El señor Odebrecht, cuando investigaba un camino hacia las tierras altas de Santa Catarina, hacía varios años, cruzó una gran llanura pantanosa atravesada por un brazo del río Marombas. Su avance aquí se vio muy obstaculizado por tortuosas trincheras que seguían el curso del arroyo, en ocasiones se perdían en este. En aquel momento, Odebrecht no podía entender el origen de estas singulares trincheras, por lo que pensó que habían sido obra del Minocao. Hacía 14 años, en el mes de enero, Antonio José Branco, habiendo estado ausente ocho días de su casa, que estaba ubicada sobre uno de los afluentes del río Dos Cachorros, a diez kilómetros de Curitíbanos, cuando volvía a casa, el camino estaba socavado, se levantaban montones de tierra y se formaban grandes trincheras. Tales trincheras comenzaban en el nacimiento de un arroyo y lo seguían, terminando finalmente en un pantano después de un kilómetro. Se dijo que la anchura de las trincheras era de unos tres metros. Desde entonces, el arroyo fluye en la zanja hecha por el Minocao. El camino del animal transcurría generalmente bajo la tierra, bajo el lecho del arroyo. Varios pinos habían sido arrancados de raíz por su paso. Uno de los árboles a los que el Minocao había arrancado la corteza y parte de la madera seguía en pie, y era visible el año anterior. Cientos de personas de Curitíbanos y de otros lugares habían venido para ver la devastación causada por el Minocao, y suponían que el animal aún vivía en aquel estanque pantanoso, cuyas aguas parecían en ciertos momentos repentina y extrañamente agitadas. En las noches tranquilas se percibía en las viviendas vecinas un ruido sordo, parecido a un lejano trueno, y un ligero movimiento en la tierra. Esta historia fue contada al señor Müller por dos testigos presenciales, José, hijo del testigo, y un hijastro que anteriormente vivía en la misma casa. El señor Müller observa que la aparición del Minocao siempre presagia época de lluvias. En las cercanías del río Dos Papagayos, en Paraná, una tarde de 1849, luego de un largo tiempo de lluvias, se escuchó un ruido en la casa de un tal Joao de Deos, como si volviera a llover, pero al mirar, el cielo estaba repleto de estrellas. A la mañana siguiente, se descubrió que un gran terreno al otro lado de una pequeña colina había sido completamente socavado y atravesado por profundas trincheras que conducían a una meseta cubierta de piedras. En este lugar, grandes montones de arcillas surgidos de la tierra marcaban el curso del animal, desde la meseta hasta el lecho de un arroyo que desembocaba en el río. Tres años después, el lugar fue visitado por el señor Levino José Dos Santos, un rico propietario que residía cerca de Curitíbanos, y vio el suelo todavía levantado, los montículos de arcilla en la meseta y los restos de tierra removida en el lecho rocoso del arroyo con toda claridad. Llegó a la conclusión de que debió haber sido obra de dos animales, cuyo tamaño debió ser de 2 a 3 metros de ancho. En el mismo vecindario, según el señor Levino, ya se había visto varias veces un minocao. Una mañana, una mujer que iba a sacar agua de un estanque junto a una vivienda, encontró el estanque removido y vio a poca distancia un animal que, según ella, era del tamaño de una casa y se iba alejando por el suelo. Las personas a las que llamó para ver al monstruo llegaron demasiado tarde y solo vieron rastros del animal, que aparentemente se había hundido en aguas profundas desde un acantilado cercano. Un joven vio un gran pino derribado repentinamente cuando no había viento ni nadie que lo cortara. Al apresurarse para descubrir la causa, la tierra circundante se estaba moviendo y vio un gigantesco animal negro, parecido a un gusano, de unos 25 metros de largo, con dos cuernos en la cabeza. En Sao Paulo, como también dice Levino, no lejos de Ipanema, hay un lugar que todavía se llama charquiño o pantano pequeño, como se llamaba antiguamente, pero hacía algunos años, un minocao hizo una trinchera a través del pantano hasta el río Ipanema, convirtiéndolo así en el lecho de un arroyo. En 1849, Levino se encontraba de viaje cerca de Arapei, Uruguay. Ahí le dijeron que a pocos kilómetros de distancia se podía ver un minocao muerto, que se había quedado atorado en la estrecha hendidura de una roca y había perecido. Se decía que su piel era tan gruesa como la corteza de un pino, y estaba formada por escamas duras como las de un armadillo. De todas estas historias, parece concluyente que en la parte alta donde tienen sus fuentes el Uruguay y el Paraná, se encuentran excavaciones y largas trincheras, que sin duda son obra de algún animal. Generalmente, si no siempre, aparecen luego de épocas de lluvias, y parecen comenzar en pantanos o lechos de ríos, y vuelven a ingresar en ellos. El criptozoologo Bernard Hubelmans cita un testimonio del legendario aventurero Percy Fawcett, el cual menciona la posible existencia de un animal desconocido en una de sus expediciones. Hubelmans creía que Fawcett se estaba refiriendo al minocao. En el río Paraguay existe un tiburón de agua dulce, enorme pero sin dientes, del que se dice que ataca a los hombres y se los traga si tiene la oportunidad. Aquí hablan de otro monstruo de río, pez o castor, que puede, en una sola noche, arrancar una gran sección de la orilla del río. Los nativos informan de las huellas de un animal gigantesco en los pantanos que bordean el río, pero alegan que nunca ha sido visto. En el semanario Caras y Caretas, del año 1899, un oficial argentino de nombre Florencio de Basaldúa, cuando estuvo por el río Paraná, compartió el testimonio de Quiroga, un baqueano del lugar. Quiroga refería la existencia de un monstruo de grandes dimensiones, llamado Yaguaroy, que habita en las grandes profundidades de los remansos del Paraná, que socava las barrancas para producir su desplome y devorar los seres que caen al río. Repentinamente, cerca de nosotros, se produjo el derrumbe de una barranca poblada de chilcas y de sauces, entrelazados por la trepadora murucuyá, el estruendo de la caída y el desgarramiento de la enredadera y de las ramas que ha chasquido se rompían, seguido como de fuertes coletazos sobre el agua. Hubelmans también destaca fenómenos curiosamente similares en Nicaragua. La Gaceta de Nicaragua, del 10 de marzo de 1886, publicó una carta de Paulino Montenegro, contando cómo durante un viaje a Concordia en febrero, se enteró que una serpiente gigantesca se había instalado en un lugar llamado La Cuchilla. Fue allí con unos amigos y vio huellas que le convencieron de la existencia de algún animal de gran tamaño. Cinco años antes, había aparecido, sin causa aparente, una especie de plataforma de tierra al pie de una colina. Un campesino confiado plantó en él algunos árboles frutales, pero en 1863, el terreno se derrumbó, dejando al descubierto una gran roca. Sin embargo, no había agua que provocara el hundimiento. Poco a poco se fueron derribando árboles, incluso grandes robles sucumbieron y se levantaban enormes trozos de roca. Las raíces de los árboles en el camino estaban desgastadas y rocas que pesaban más de una tonelada y media habían sido apartadas. Él o los animales responsables parecían poseer escamas, según lo que se marcaba en el lodo. La obra de Blundellian, de 1877, menciona esta misma historia nicaragüense. Una tradición acerca de una criatura como el minocao brasileño se remonta a más de 100 años entre los nicaragüenses. Los rastros y trincheras, supuesta obra de este animal, han sido examinadas por geólogos europeos en ambos países y no pueden ser explicadas por ningún agente natural conocido. Las trincheras generalmente corren junto a arroyos por cierta distancia y luego se cortan. La red de túneles preferida del minocao parece estar directamente debajo del lecho de los ríos. Para intentar identificar al minocao, primero debería considerarse los diferentes animales de la región que más se asemejan a su apariencia serpentoide, que es la apariencia más reportada por los testigos. Los primeros investigadores sugirieron que el minocao podía haber sido algún tipo de pez pulmonado, como es el género Lepidosiren, el cual posee un cuerpo muy largo similar a una anguila. Este pez está provisto de pulmones y excava túneles en el lodo, volviéndose especialmente activos durante épocas lluviosas como el minocao. Alcanza poco más de un metro de largo. Los gimnofiones o cecilias son anfibios sin extremidades, con cuerpos segmentados y blandos, que le otorgan una apariencia muy similar a las lombrices y que pasan prácticamente toda su vida ocultos bajo la tierra como estas. Alcanzan hasta un metro y medio de largo y habitan regiones tropicales. Los anfisbenios o culebrillas ciegas son reptiles sin extremidades, con cuerpos segmentados y escamosos, también muy similares a las lombrices y adaptadas a una vida subterránea. Generalmente no alcanzan mucho más de medio metro de largo. La anaconda verde, con un promedio de 6 metros de largo, es una de las serpientes más grandes del mundo. Su gran tamaño le permite capturar todo tipo de animales, como se ha reportado en ocasiones al minocao. Es de hábitos acuáticos, por lo que a pesar de su tamaño, puede ocultarse fácilmente. Las criaturas anteriormente mencionadas poseen una apariencia que puede asemejarse bastante a la descripción habitual del minocao. Sin embargo, las similitudes aquí terminan. Estas criaturas están muy lejos de las dimensiones colosales y los hábitos destructivos atribuidos al minocao, a menos que se esté ante ejemplares mucho más grandes de lo habitual, o que se traten simplemente de exageraciones. El oficial Florencio de Basaldúa también documentó un testimonio muy valioso sobre una bestia desconocida en Argentina, en una región muy cerca de la frontera con Brasil. En el territorio de Misiones, supe que el Teniente Basualdo, subdelegado del puerto de Santo Tomé, en la costa del Alto Uruguay, fronteriza del Brasil, comunicó al Prefecto General de Puertos la existencia de un gran monstruo anfibio, cuya guarida señalaba en un gran remanso profundo, cerca de su sede, que creía fuera un hipopótamo, al que los brasileros ribereños llaman miocao, pues los que lo habían visto nadar en el río y pastar en las riberas, aseguraban no ser un tapir, comunes allí, ni tener parecido con ningún otro animal de los que abundan en aquellos lugares. Este último testimonio es notable, porque deja entrever que el minocao no sería realmente un animal serpentoide en absoluto, sino más bien algún tipo de gran mamífero herbívoro, de aspecto y tamaño similares a los de un hipopótamo. A través de los años, diferentes investigadores se fueron topando con lo que parecían ser amplios túneles subterráneos en diferentes regiones de Brasil, que se extendían cientos de metros. Al observar las aparentes cuevas con detenimiento, se percataron de extrañas marcas en las paredes, como si hubiesen sido provocadas por garras muy largas. Se había llegado a la conclusión de que estos extensos túneles eran nada menos que gigantescas madrigueras, excavadas por alguna especie de enorme mamífero, supuestamente extinto hace miles de años, y que fue muy abundante en la región. Se sugiere que los principales responsables de estos túneles serían especies gigantes de armadillos o perezosos, ambos tan grandes como un rinoceronte. La extensión de las posibles madrigueras es tan acorde al tamaño que alcanzaban estos animales. Los perezosos y los armadillos gigantes, también conocidos como gliptodontes, están emparentados, por lo que poseen características en común. La contextura de estos era muy robusta y compacta, y debieron ser poderosos excavadores, como sus grandes garras así parecen evidenciarlo. Las historias del Minokao tal vez se originaron por especies sobrevivientes, ya sea de gliptodontes o perezosos gigantes, que sabrían paso a través de túneles, muy cerca de la superficie. Esto habría provocado desmoronamientos y árboles arrancados de raíz, tal como cuenta la leyenda del monstruo. Cabe destacar que así como los gliptodontes portaban una evidente coraza, los perezosos también portaban una especie de armadura, compuesta de pequeños huesos incrustados en la piel. Una fuerte armadura es otra característica del Minokao. Por esto mismo, resulta difícil establecer a cuál de las dos clases de animales pertenecía el monstruo. Podemos aventurarnos a sugerir que si realmente existe semejante animal, que según el testimonio de Fritz Müller, parece muy probable, podría ser más bien una raza relicta de armadillos gigantes que en el pasado fueron tan abundantes en el sur de Brasil. El pequeño Clamiforus truncatus es principalmente subterráneo en sus hábitos. Podría existir todavía una especie grande y relacionada, o incluso un último descendiente de los gliptodontes. El Minokao a veces fue descrito como un gusano gigante. Esto podría ser una mala interpretación. Al ver los grandes surcos y trincheras que dejaba atrás de sí, algunos pobladores tal vez pensaron que el animal era una lombriz gigante. Parece ser que hasta mediados del siglo XIX existió la última población de alguna especie muy grande, ya sea de gliptodonte o perezoso, que se dejaban ver esporádicamente porque se ocultaban bajo la tierra, y que debido al gran tamaño y fuerza de estos, destrozaban todo a su paso. También existe la posibilidad de que el Minokao son dos animales totalmente diferentes. Uno habitaría en el agua y ataca animales, y otro se mueve debajo de la tierra y provoca profundas trincheras. ¿Se encuentra esta misteriosa especie, responsable de la leyenda del Minokao ya extinta, o es que aún sobrevive en regiones apartadas de la selva? ¿Se estaba ante un mamífero o se trataba realmente de otra clase de animal? La gran cantidad de historias que existen sobre esta criatura, así como la posible evidencia de colosales madrigueras, indican que alguna especie desconocida y subterránea deambulaba por esta región.